Ey, pero dejas a malacara pues que vamos a grabar un nuevo podcast. Nuevo podcast. Pero dejas a malacara. Yo no estoy haciendo malacara. Vamos a grabar un podcast, vamos a grabarlo. Y yo no estoy haciendo malacara. Bueno, pero buena cara pues para allá, listo. Buena cara, así, así. Le vamos a grabar un nuevo podcast, así, así. Ah, bueno, sí. Bueno, hágale pues. Le vamos a grabar un nuevo podcast, señores. Pero así no se empieza. Entonces, ¿cómo empieza pues? Empieza usted entonces, pues. Vale, pues. ¿De qué va a hablar hoy o qué? No hemos empezado. ¿Puedes esperar, hombre? Por eso dije que era mejor hacer este podcast con el primo. Bueno, vamos a empezar. Vaya, hágalo entonces con ese carechín. Vaya, hágalo. ¿Para qué me llama entonces a mí? No, con usted, pero vea. Vaya, hágalo con ese carechín. Culebreros, ¿qué más? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. ¿Qué, hombre? ¿Qué, hombre? No puedes mirar para allá. Mirando aquí todo feo. Culebreros, culebreros. Yo soy el que empiezo a hablar, pero usted mire para allá también. Entonces, habla pues. La gente está esperando el podcast, hombre. Bueno. La gente está esperando. Deja de chimbiar, pues. Hey, culebreros, ¿qué más? Bienvenidos a un capítulo más, al segundo episodio de nuestro podcast, como diría el abuelo, llamado Hablando Mierda con el abuelo Hueco Carechín. ¿Hablando qué? ¿Y con quién? Hablando Mierda con el... Ni Mierda ni con el abuelo Hueco ni qué carechín, ni qué mueco. La gente dejó que querían que se llamara el podcast así. No, no, pero no sé, no. No, no, ponele seriedad, pues. Entonces, ¿cómo va a la seriedad? Ponele lo que quieras, pero no así. Este podcast se va a llamar Hablando Mierda con el abuelo Hueco Carechín. Ya. O seguimos pensando en el nombre. Listo, mientras pensamos en otro nombre, les contamos que en este nuevo episodio, capítulo número 2, porque ya hicimos uno donde hablamos de los trabajos más duros que le tocaron al abuelo, pues adivine de qué vamos a hablar hoy, pa. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quiere que hablemos hoy? A ver, sí, mijo, qué, qué, a ver, qué quiere que les, que les... A ver. No, va a hablar otra vez más de usted ni que fuera tan importante. Vamos a hablar de cosas importantes. Yo soy importante, yo soy importante. Vamos a contar algo diferente en este episodio. Vamos a compartir algo diferente. Ah, bueno, diferente, bueno. En este episodio vamos a estar hablando de los extraterrestres. ¿Estraterrestres? ¿Estraterrestres? Ay, gaste el carechín, va, que usted es que está fumando, ¿qué? ¿Vos extraterrestres? Los extraterrestres... ¿Estraterrestres de qué? ¿Esa chimbada no existió, hombre? Los extraterrestres juegan un papel muy importante en nuestro universo. Es más, yo digo que todo esto todavía no se ha destruido, todo esto todavía se sostiene gracias a los extraterrestres. ¿Estraterrestres de qué? Se mantienen como... Se mantienen la chimba, van a mantener, hombre. ¿Vos todavía crees en extraterrestres, hombre? Yo sí creo. Es más, culebreros, ¿ustedes creen o no creen en extraterrestres? Si creen, pues déjenos ahí en los comentarios donde dice por qué, ¿cierto? ¿Por qué creen? Y si no creen, pues también nos deja el por qué. Déjenos ahí en los comentarios. A ver si usted está con el abuelo que no cree en los extraterrestres. Conmigo. O si está conmigo que sí creo en los extraterrestres. Conmigo va a estar todo el mundo conmigo. Yo no creo en extraterrestres. ¿Este por qué no cree? extraterrestres no creo yo. Ha habido mucha evidencia. ¿Usted no ha visto que han sacado evidencia de videos que graban por ahí de los platillos voladores y todo eso? Y a ver, ¿a dónde hay un platillo volador? A ver. ¿Usted no ha visto la evidencia? Evidencia. Que han salido muchos videos, así hasta en las noticias. Evidencia, ¿cuál evidencia? ¿Carechimba? Salen videos de naves. Esas son evidencias de carechimbas desocupados como vos, carechimba. ¿Cómo así que desocupados? Esos desocupados, carechimba, que sacan y eso disfrazan un avión por allá, lo disfrazan en forma de un carechimba así redondo con el platillo. ¿Quién va a disfrazar un avión? Claro, ya, yo no sé, o un helicóptero, yo no sé, o un carechimba globo y le ponen luces a ese carechimba y que eso es una... Pues hay gente que se hace montajes, pero también muchas de las apariciones han sido reales. Dice que un OSNIs o un yo no sé qué es carechimba, un OSNIs. Hay muchas evidencias que han sido reales. A ver, los puedes, a ver, las puedes. Es más, yo le pregunto pues a usted. Desfrazan un carechimba de avión o alguna carechimba para caídas. Dígame usted algo, o sea, dígame algo tan sencillo y mete a la coherencia a la vaina. ¿Usted ha visto las pirámides de Egipto, sí o no? Claro que sí. Esas pirámides que hay por allá en México, esos templos de los mayas y todo eso, sí o no? Sí, sí, sí. ¿Usted ve esas cosas que hicieron hace miles de años? Cuando hace miles de años el hombre no sabía ni qué era la rueda, no sabía ni hacer fuego, no sabía, no tenía ni cosas para medir así tan perfectamente. Y usted ve que esas pirámides son perfectamente alineadas, tienen una medida precisa y en eso el ser humano no sabía de esas cosas. Y para coger unos bloques con los que hacían la pirámide, que eran bloques de toneladas, ¿con qué montaban eso allá? ¿Se lo echaban al hombro o qué? Esos fueron extraterrestres. ¿Estraterrestres? Hacían unos terraplenes de arena y de tierra y los iban rodando y los iban rodando y hacían más terraplenes y apenas terminaban a los dos, tres, cinco años las pirámides y ya le quitaban la tierra y ya quedaba la... ¿Cómo medían para que quedara todo tan exacto? Lo medían así, así, así lo medían así, así, así lo medían así, o así lo medían o así, con varas. Por eso es que ellos no nos han querido visitar a nosotros porque nosotros somos exageradamente ignorantes, así como usted. ¿Cómo medían las pirámides así con la carta? ¿Ignorante quién, quién? ¿Usted? ¿Se lo hacía cara de chimba, pero más ignorantes son más cara de chimba? ¿Pero cómo van a medir una pirámide? A mí no me digas ignorante. ¿Pero cómo van a medir una pirámide así, hombre? No me digas ignorante a mí, hombre. ¿Cómo van a medir eso así, hombre? ¿Cómo no? Y entonces, si no había metro, entonces, ¿cómo más van a medir? Vea, los extraterrestres, eso es hasta bíblico. Ya metiéndonos un poquito en ese tema, ¿usted no sabe que eso es bíblico? ¿Usted vio cuando iban los reyes magos que iban, y es que donde nació Jesús y el niño Dios y todo eso, que iban persiguiendo una estrella, sí o no? ¿Sí ha escuchado eso, que la estrella de Belén y todo eso, que la iban persiguiendo para llegar hasta allá? Sí. ¿Usted qué cree que era la luz de esa estrella? Dice gente que sabe que eso era una nave extraterrestre, que los iba guiando, que era una nave. Una nave extraterrestre, no hay gana. Sí, me cree bien carech. No, entonces una estrella lo va guiando. No, me cree bien carech. Chimba a mí que en ese, que iba a haber una, que eso era una nave extraterrestre, dábame la chimba. A mí yo ya vuelvo y le digo. No, entonces la estrella cogió vida y le dijo a los reyes, venga, venga, yo los llevo, venga que eso queda por allí, sí. Eso era una nave que ellos iban persiguiendo. ¿Una nave? Es más, usted ha visto cuando hablan por ahí en esos temas bíblicos que hablan y es que no, que baja un carro de fuego y que yo no sé qué, el apocalipsis y todo eso. ¿Un carro de fuego qué es? Si en ese entonces ni sabían que era un berraco carro, no sabían que era un avión, no sabían que era nada de eso. Era una nave extraterrestre. ¿Y cómo un carro de fuego va a bajar desde el cielo? Una nave. Sí, eran extraterrestres. Yo no creo en esas extraterrestres ni qué carechismas veo yo. Es más, dicen que hay especies de ellos. ¿Usted ha escuchado que hay varias especies de extraterrestres? Yo no he escuchado de la chimba. Hay unos que creo que le dicen los grises que son como, son hasta parecidos a usted. Son muecos, cabezones, así, cabezo bombón, así como está usted con el corte de pelo en este momento, ¿cierto? Y dicen... ¿Y qué dijiste primero? Muecos y cabezo bombón. Muecos, cabezo bombón. Muecos, cabezo bombón. Pero si no tienen dientes porque no... Y yo sí tengo dientes, ¿no me ves? Pero ellos, porque no necesitan comer, son... ¿Usted ha escuchado de otra especie que llaman los reptilianos? Que dicen que viven entre nosotros y toman forma humana. ¿Rentilianos? Es una especie de extraterrestres. Es como un reptil. Y toman la forma de los humanos y se vuelven como un humano y viven entre nosotros. Más, yo a veces he tenido la idea de que usted es un reptiliano. ¿Rentiliano? Sí. ¿Rentiliano de la chimba? ¿Vos estás borracho o es que estás fumando, carechimba? Haga así. ¿Estás borracho o estás fumando? Yo le veo sus pupilas. Haga así. Así, así. Y saca la lengua. Pues parece, pero no la tiene verde, ¿no ves? Verde. Pero parece un reptiliano. Parece una chimba de las... No me creas tan huevón, vos amigo. Bueno, esos extraterrestres que cayeron por allá en Estados Unidos en eso, es que Roswell, ¿se acuerda? Que decían que era, es que un globo meteorológico. Yo no, es que usted sí escuchó la noticia. Yo no había nacido cuando eso, pero usted sí. Y dicen que cogieron todo eso de extraterrestres y lo llevaron para allá. Es que para el área 50 y no sé qué. Y que por allá lo estudiaron. Que habían varios cuerpos de extraterrestres. Y que se llevaron la nave. Y es que el ejército. ¿Vos crees que esto tan grande íbamos a estar nosotros solos acá? Este universo tan grande íbamos a estar nosotros solos. Y entonces a ver los carechismas de los extraterrestres. Ah, no se dejan ver. No se dejan ver. No se dejan ver. No se dejan ver. Pero hay gente que dice que los ha visto. ¿Qué? ¿Vos me vas a poner a soñar esta noche con extraterrestres? Carechimba, vos. Bueno, el hecho... No vinimos a hablar de eso. Yo no sé por qué empezastemos a hablar de eso. Sí, porque el capítulo de hoy de nuestro podcast... No, no me creas tan hueón, vos a mí, carechimba. No, porque el capítulo de hoy de nuestro podcast hablando mierda con el abuelo mueco carechimba. Los extraterrestres. ¿El abuelo qué? Pero si así se llama el podcast, hombre. Carechimba. La gente dijo que así... ¿Y cuál hacerte a gente así, carechimba? ¿No le puedes poner otro nombre? Bueno, entonces en nuestra... Por eso es que la gente me chimbea. Bueno, vamos a seguir buscando nombre, puedes. Pero bueno, en nuestro podcast, el capítulo de hoy, es eso. ¿Los extraterrestres existen o no existen? No existen. Sí existen. No existen. Diga... Que no existen. Yo ya le dije a usted muchas cosas, leí muchos argumentos de por qué yo creo que sí existen. Deme usted sus argumentos de por qué cree que no existen. Porque yo no los he visto, esos carechimba no los he visto yo. ¿Y es que los tiene que ver paquicistan? Los tengo que ver. Sí, los tiene que ver paquicistan. Con estos ojos los tengo yo que ver, yo, yo. Gente que la... ¿Cómo es que la aducen? ¿Las duces? Yo no escucho hablar de los adducidos. Adducidos, aducidos. O sea, que baja un extraterrestre y se los lleva por allá a pasear y por allá le sacan información y todo eso y vuelven y los devuelven. Hay mucha gente que está adducida. ¿De qué estás hablando? ¿Vos es...? ¿Adducir? Adducir, aducir. Cuando baja un extraterrestre en una nave... Un ejemplo allá con el vecino, ¿sí o no? Digamos que allá estaba Manuel tomando tinto, ¿sí o qué? Entonces Taque bajo una nave, pum, le aterrizó en el patio y Taque dice, Don Manuel, venga, vamos que me lo va a llevar ayer. Y si él no quiere ir, se lo llevan a las bravas, lo montan a la nave, se lo llevan, ¿sí o no? Lo investigan así, ta, 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 ta. Y después vuelven y lo bajan y lo dejan donde estaba tomando tinto. ¿Sí me entienden? Y ya lo estudiaron, o sea, se lo llevan para estudiarlos. Y lo vuelven a dejar ahí donde estaba y tomándose el tinto también, ¿o qué? No, no me creas tan carechismo a mí, hombre. No, hombre, no me creas tan carechismo a mí, hombre. No me creas tan carechismo a mí, hombre. Ellos existen. Ellos existen. Ellos existen. ¿Usted llegó a Veriti? A Veriti, a Veriti. ¿Usted no vio a Veriti? El que describía en la televisión es que Ete. Sí, sí. Ah, bueno, ese era un extraterrestre. Pero eso era un muñeco de la televisión. Pero basado en la vida real, basado en la vida real. ¿Usted llegó a ver a Alf? ¿Ese narizón peludo? No. Ese café, el muñeco, ese narizón peludo. Ese era otro extraterrestre. Entonces, deme un argumento válido a mí, no solo a mí, sino también a la gente que yo sé que me está apoyando. A mí me están apoyando, es a mí. Saben que los extraterrestres existen y me están dando la razón por qué ha dado más argumentos que usted. Entonces, yo quiero que usted a ellos, demuéstrales, déles un argumento del por qué no existen, pero un argumento válido. Digo, a ver, lo escuchamos. Hebreros, no existen porque no existen. ¿Por qué? ¿Cómo así que no existen porque no existen? No, diga por qué no existen. O sea, diga algo válido de por qué no existen los extraterrestres. Porque yo no creo que existan, por eso no existen. O sea, porque usted no cree, entonces por eso no existen. Porque yo no creo, por eso no existen, por eso no existen. Porque yo no creo que existen. O sea, ¿y quién es usted para no creer y para hacerle caso a que porque no cree no existen? O sea, ¿quién es usted? ¿Y quién es usted para yo hacerle caso y decir que sí existen? Ah, pues porque yo al menos estudié el bachillerato. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Me estás diciendo burro? No, que usted estudió. ¿Me estás diciendo burro, carechimba? ¿Me estás diciendo burro? ¿Le estoy diciendo qué? ¿Me estás diciendo burro? ¿Usted estudió más poquito que yo? ¿Me estás diciendo burro, sí o no? Dígame, pero es que hay un argumento válido. ¿Por qué no existen los extraterrestres? Porque ya no te dije por qué no existen, porque no existen, carechimba. Ya no me saquen más la carechimba, rabia de hume. Pero vuelvo y le pregunto. No, no, me pregunten más, carechimba. Allá en Estados Unidos, en el Congreso y todo eso, que había senadores que estaban a favor de sacar a la luz pública toda la información que ellos tenían de eso. Y porque en la Fuerza Aérea de todos los países, alguna vez se han encontrado por ahí con no, ni sí o no, y los graban y toda la vuelta, y quedan por ahí registrados en video. Entonces, eso es mentira. ¿Ya no te dije que son aviones que los disfrazan así o no? Sí, pero ¿y eso por qué lo hacen toda la gente de la Fuerza Aérea? Por ahí pilotos y por qué entonces. ¿Ellos qué necesidad tienen de poner en hacer eso? ¿Para coger fama? ¿No? ¿Vos me estás vacilando a mí o qué? Es que usted no aportó nada interesante en este podcast. Yo quería hacer un podcast serio, bacano. Sí, y es que vos importaste. Todavía el podcast se llama como usted. Sí, vos importaste, es muy, muy, muy bueno. Pero dime la información que usted. Todavía el podcast se llama hablando mierda con el abuelo Mueco Carechimba. ¿Otra vez que el abuelo Mueco Carechimba? ¿No puedes decirle otro nombre a esa chimbada, hombre? ¿No puedes, hombre? ¿Terminemos ya esta chimbada que me estás haciendo dar rabia ya, Carechimba? Yo le apuesto que cuando hubiera hecho este Pocas con el primo, el primo sí hubiera dado más información de los extraterrestres. Váyase con el primo, entonces, Carechimba. Vaya con el primo, Carechimba. ¿Y si le ponemos al podcast el primo y caliche? Póngale lo que le dé la gana, Carechimba. Pero venga, despidámonos. No, venga, despidámonos, no. Llame a ese Carechimba para que se despida. Yo no me voy a despedir de nadie. Pá, venga, al menos despidamos el episodio. Bueno, culebreros, esto fue un episodio más de nuestro podcast. Hablando mierda con el abueco muelo... ¿Qué pasó? No es que te ibas a ir. Hablando mierda con el abue... Con el abuelo muelo carechimba. En este segundo episodio estuvimos hablando de los extraterrestres. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes no creen? Díganos qué piensa. Recuerde suscribirse. Y la buena para todos. Hasta un próximo episodio.